Aaaaaaaaay Aaaaaaaaay Aaaaaaaaaaaay Aaaaaaaay Como, como viejitas eleccionistas en Parque Aaaaaaaaaaaaay Espera A-Mita ¿Qué falta esto aquí? Yo tengo un reloj para ti Aaaaaaaaay A-Mora 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 Para que te veas Lo que ha sido imparable No, a no, a sólo Para ir al baño No Lo que hace es mierda al desempleo, muchachos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.